Madrid celebra este domingo la 30 edición de la Fiesta de la Trasumancia, que este año viene marcada por el 750 aniversario de la creación del Real Consejo de la Mesta, el gremio ganadero más antiguo que se conoce, y por el relevo generacional y de género, ya que por primera vez una mujer pastoreará el rebaño por las calles de la capital. Este año el recorrido ha salido de la Casa de Campo para entrar en la ciudad por la Puerta del Rey y la Cuesta de la Vega, hasta llegar a la Plaza de Cibeles, donde el rebaño ha regresado a la Casa de Campo. Es una experiencia muy interesante, es decir, para la gente que vive en la ciudad y que no puede ver muchas veces animales grandes de la finca, es algo interesante. Me parece una maravilla ver a las ovejas en el lugar, una vez al año que las permiten pasar en un lugar por el que nunca debieron de dejar de pasar. El alcalde de Madrid, junto con otros miembros de la corporación, ha dado la bienvenida al mediodía a los pastores, mayorales, rabadanes y ganaderos, de la misma forma en la que se redactó la Concordia de 1418 entre la Mesta y los procuradores del Consejo de la Villa de Madrid. Señores mayorales y pastores del Real Consejo de la Mesta, bien sabéis que nuestras antiguas concordias permiten el paso por la villa y corte de los rebaños mesteños y que durante cuatro días descanses en los prados y de hechas comunales. Este gremio pretende recuperar caminos en desuso y reivindicar el papel del sector y de la ganadería extensiva como herramienta de conservación de la biodiversidad y de la lucha contra el cambio climático.